Música ¿A dónde iré? No halló la luz La oscuridad no hebró el camino de mi corazón Espero el día que regreses con tu voz Y que me cantes canciones de amor Todo cambió, tú eras mi dios Que iluminaba el sendero de mi soledad No sé dónde estarás, pronto aparecerás Demosle vida a este mundo los dos Bailando al sol siempre estaré Y que devuelvas todo el ritmo que llevaste ayer Lo que fue solo fue, ya me conformaré La moraleja la dejara yo La vida te da todo y todo te quita Baila tu cintura flaquita Y la vida te da todo y todo te quita Baila tu cintura flaquita Debajo de este sol le importa tu calor Cantando esta canción O-oh-oy 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 Lo puedes ver, nada es igual y para nada quiero hacerme dueño de una historia más ¿Dónde estarás? Lo que aquí está, imagino tu rostro mejor Entendido estoy mirando al mar y ni las olas se parecen a tu caminar Un poco de reggae, moviendo ya mis pies, solo falta tu pelo y tu voz Ya volverás, te encontrarás entre los campos que nunca tuviste que dejar Aunque ya comprendí que ya no estás aquí, me lo dicen tus ojos Y la vida te da todo y todo te quita, baila tu cintura flaquita Debajo de este sol, le importa tu calor, cantando esta canción Oh 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 ¡Gracias!